Que emane como la sangre Como el castigo, el pecado de efa Que afecta a toda especie de hembra Que emane como la sangre Deja que emane, que emane, que emane Que corra, que escurra, que brote Que fluye como emane el llanto Y se convierte en ríos Que desembocan al mar del molvito Donde se ahoga el dolor y el grito Queman el terror, el desprecio, el rencor Y toda dejación, desconsuelos Queman el sudor y toda humillación La venganza, el pesar y tantos miedos Que emane como la sangre Deja que emane, que emane, que emane Que emane, que corra, que escurra, que brote Que fluye como emane el cuerpo De un recién nacido Que con su madre se funden en un grito Contra las miserias para sus destinos Queman el terror, el desprecio, el rencor Y toda dejación, desconsuelos Queman el sudor y toda humillación La venganza, el pesar y tantos miedos Queman el dolor, las descargas de horror El odio, el lector y su recuerdo Queman el llanto, el sollozo en la voz Y hasta el llanto que rompe mi pecho Que fluya, que siga Que se diluya, que corra Que no se detenga mi cuerpo Que no me arrepentemente, concordante Que siga Queman el dolor, el desprecio, el rencor Y toda dejación, desconsuelos Queman el sudor y toda humillación La venganza, el pesar y tantos miedos ¡Qué mal el dolor de las estrellas que ron! ¡Mi rojo, el vitor y su revuelto! ¡Qué mal el llanto de su chozo en la voz! ¡Y este llanto que rompa mi pecho! ¡Qué mal, qué mal! ¡Qué mal el dolor de las estrellas que ron!